Avanzaré sin dudar en este mundo contradictorio El gatillo, liberemos ya Pensé a entender lo que es la amabilidad Al sentir la calidez de aquellas lágrimas Aún así, continuamos lastimándonos Y el rencor podría nacer de esta angustia en los dos Todo el que pueda hacer cambiar Y la fuerza para continuar Algún día envolverán con suavidad Nuestro futuro ideal Avanzaré sin dudar En este mundo contradictorio El gatillo, liberemos ya Pensé a entender lo que es la tristeza Quiero que me abraces otra vez Nuestros impulsos cambiarán Por el sonido que traerá Un triunfar Comenzar